En Chinandega las rogativas al creador para el cese de la pandemia del coronavirus no se detienen y con el inicio de la cuaresma la judea pasión de cristo realizó por décimo año consecutivo el viacruz y viviente recorriendo las principales calles de la ciudad bueno hace 10 años verdad una persona nos dio la idea de crear un viacruz y viviente y hoy pues son 10 años de estarlo realizando y esperamos pues que la población siga apoyando esta hermosa actividad para bien de todo espiritualmente de los chinandeganos pidiéndole al señor la rogativa verdad por esta situación que estamos viviendo de la pandemia rogamos al señor y pedimos también a la población poner de corazón en esta semana santa poner el corazón en las manos de dios para que él nos libre de tantas problemáticas que tenemos en el mundo no el berríos es uno de los jóvenes que más años ha participado con este grupo él ha desempeñado muchos personajes de la pasión de cristo asegura que este año se siente más motivado con su participación motivados y rogando a dios por la paz de nicaragua por la paz del mundo entero y por todos los enfermos primeramente empecé haciendo el personaje de dimas ese ladrón que está al lado de la derecha de jesús y luego empecé a hacer el papel de jesús por tres años seguidos y lo estaba haciendo así jesús pero en años constantes he hecho también el papel de anas el sacerdote y próximamente vamos a hacer el papel de caifás e invitar a los jóvenes para que vengan una vez más una forma de evangelizar que es el teatro callejero a todos los jóvenes adultos niños para que puedan acercarse y puedan participar en nuestro elenco artístico el anciano sacerdote de la parroquia nuestra señora de guadalupe daniel pérez roque salió de su casa cural para apreciar este acto de amor lleno de espíritu evangelizador dijo a este medio que lo más importante es mantener siempre nuestra fe como cristiano que la fe siempre está vigente nosotros a pesar de tanta cosa que pueda suceder nosotros siempre amamos y servimos al señor por eso ustedes toda la gente que anda por aquí que en realidad son testimonios vivos de nuestra fe del amor de dios por su parte bayardo ruiz ferviente católico instó a los chinandeganos a vivir en penitencia y oración en estos días de cuaresma en este tiempo en que vivimos en que nos toca vivir pues el señor muestra la misericordia al pueblo chinandegano al pueblo de nicaragua rogamos siempre por los difuntos por los que están enfermos los invito a que podamos vivir en oración en la penitencia y poder hacer las obras de caridad esas obras de misericordia que también necesitan el pueblo los más necesitados tenemos que llegar a esas personas tenemos que llegar también a aquellos que están alejados de la iglesia a poder evangelizar a poder llevar la palabra de dios de techinandega ricardo delgado ah